Estamos por recibir a unos nuevos miembros para la iglesia, y tenemos hoy, estamos regocijándonos porque la iglesia hoy es como un pequeño útero de que vienen aquí a ser hijos de Dios, hermanos de Jesús, coheredero del cielo, del reino de los cielos y templos del Espíritu Santo. Hoy, sus ahijados, ahijadas, hijos e hijas, se convierten en profetas, sacerdotes y reyes. Hoy, la iglesia se regocija porque ya van a dejar de ser criaturas. Todo lo que el Señor ha creado es hermoso, pero hoy el Señor va a hacer una alianza con aquellos que se van a dejar bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy el Señor toma esta paternidad para cada uno de ustedes, los acoge, les ama, y hoy vamos a ser testigos de que cada uno de los pecados cometidos desde su nacimiento hasta el día de hoy van a ser borrados. Les tengo un poquito de envidia, ¿verdad? Van a ser borrados. En ese momento, ustedes pasan a ser hijos de Dios. Así es que nos ponemos de pie para entonar el canto de entrada, regocijarnos de felicidad y recibimos a nuestro sacerdote barroco, Padre Jesús. Amén. 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 es que no salen. En esta luna, en esta luna, en esta luna, allá suben las tribus, las tribus del Señor. Y ya cuando me dijimos, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies en su hogar es Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Hoy estamos alegres, ¿verdad? Estamos alegres porque van a ser voluntizados. van a ser voluntizados. Es un motivo de alegría. Hay que vivir en el bautismo. Ustedes ya son adultos, ya son jóvenes. ¿Estáis dispuestos a guardar los mandamientos de Dios? ¿Amar al Señor y amar al propio como Cristo nos enseña? Sí, estamos dispuestos. Sí, estamos dispuestos. Y vosotros, padrinos, padrinos, madrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a vuestros alcalos a crecer en la fe y permanecer fieles al Señor? Sí, estáis dispuestos. Vamos a hacer, pues, ahora la oración correcta. Oh, Dios, ¿qué nos hace es participar del misterio de la muerte y la resurrección del Hijo? Concedemos que, fortalecidos por el Espíritu de adopción filial, caminemos siempre en novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos pueden aceptar y vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura de la Carta del Acóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzados en mantener la unidad del Espíritu. Con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo en un solo espíritu. Como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Un Dios. Padre de todo. Que lo transciende todo. Y lo penetra todo. Y lo invade todo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Amén. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En vez de escaderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas. Y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfumes y mi gozo agarroza. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Un Señor, un ángel, un bautismo, un Dios Padre de todo. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor, al canto me torna. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor, al canto me torna. El Señor es mi pastor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.